Me dejaste ganar Me dejaste ganar Por donde por abajo Si yo te vi detrás de mi Si tu quieres yo le aprieto replay Para que te vea llegando al final detrás de mi Estabas como a media motora No yo te la presto Yo me bajo ahorita la presto Esta buena de moto Si pero tu es que me la saco chula Vamos a jugar Oye la nevera esta buena Por ahora no he botado agua Ni nada viste Vamos vamos a Después lo vamos a poner Después lo ponemos Después lo ponemos low rider O algo así verdad Porque Y en bicicleta Se atreven a ir en bicicleta Para ir para abajo Vamos a la pie Una hora Viene Yo tengo el carbonizare Tengo el coquet Tengo el custom 4GT Tengo el jester Tengo el karuma Tengo el masacre Tengo el swasher Tengo el sultan Tengo el Yo voy a traer el kuruma también Traer el kuruma Te gusta Te gusta mi clan Métete a mi clan Rápido Para que tenga el color En tu carro En la chaqueta En la goma Y en el pelo Si quieres Ya lo me tocaron Ya para Ave maria Me sacaron de la carrera Dios mio Que es esto Chancho No se quien Dianter Fue el que me chocó Ahí me dejó Jodido Más nada No tienes motor Tienes que jugar Más Tienes que jugar Más Pero es que Tienes que jugar Tienes que jugar Para eso No Muy difícil Que no te gusta Trabajar Tienes que jugar Mucho survival Corrido Con tus panas Mucho survival Todo el tiempo Y vas a tener Chao Oye Que no te duela Porque tu me empujaste A mira otra vez Y yo me quedé Tranquilo Así que Acepta Lo que hay en el juego Coño Tercero Voy a ir tercero Ahí Esto no corre mucho Ahora yo tengo otro Más Yo tengo un par de carros De estos sports Yo tengo muchos Para examinar Para que lo vean Yo te voy a traer Otro más A verla Vamos a jugar El sport otra vez Si ¿Quieres ver Lo que lo saque? Ay cha Muévete Ay 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 Mira Fallece Otro En plena En plena Meta Ay Eso no es nada Eso grábalo Grábalo Para que lo comparta Ay Qué bueno Me hace Hei Coño Mira En guay En guay Tu viste eso En guay Mira 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 En guay Mira En guay A la otra vez Dale el replay Vamos Yo voy a coger Otro carro Ahora Yo les enseñé El Kuruma Vamos a enseñarle Otro carro Les voy a enseñar Mira Tengo el Koke El Sultán El GT Tengo Tengo un par de carros Cualquiera El Belgester Yo Yo compré Muchas tarjetas Mucho chao Mucho chao No pero en serio En serio Yo no Yo tenía 40 millones Imagínate Ahora Ahora es que Me estoy quedando pelado Sin chao Ok Tengo el Masacro Tengo el Shorter El Schwarzer El Schwarzer Creo que es Oye Este carrito Yo no lo he sacado Para hacer Mira Te voy a traer El Jester Está bien Para que lo veas Y no lo he editado Porque necesito Pintarlo nuevo Guau ¿Me la va ahí? ¿Me la va ahí? Trataron de tumbarme ¿Me la va? ¿No? Porque no se la rías A mí es lo único que me la rías No hay que anda detrás de mi en guay jajajaja en guay que van a mil que van a mil quienes van a mil wow que es un motor potente hay que saber usarlo necesita un buen conductor y por poco te meto ahí muchacho ahí cabrón caray llegamos pelo a pelo pelo a pelo sin chocar eso es disfrutar una carrera gracias 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 ¡Gracias!